Que una fundación extranjera viene a ayudar a mi pueblo, a mi gente. Tengo que hacer algo para contribuir. Yo no sé si lo que hago sirve más a quien se lo ofrezco o me alimenta más a mí. Yo creo que me permite crecer. Así lo siento. Como están ustedes, la vida es impermanente, la tierra es vulnerable. Y eso necesita nuestro país, confianza. Confianza, apoyo, apoyo, que no lo tenemos. Pero hoy en esta ceremonia ustedes tocaron nuestras fibras del corazón. Sushi nos ha obsequiado una esperanza, un apoyo que estábamos esperando. Que nadie nos había dado. Así que muy bien. Y con el esfuerzo de nosotros. Gracias. Sushi, con mucho cariño y mucho amor y con pasión, señora. Como la señora después, ella se le murió al hijo. Desde que se murió su hijo, nadie le había ayudado. Me abraza y me dice que es como si hubiera su hijo que estuviera dándole la mano. Eso me... Me puede demasiado. Me hace sentir orgulloso de lo que estoy haciendo. Me alegra de la madre que me dio la vida y de estar aquí, junto con ustedes apoyándonos. Porque con esta tarjeta, si no tenía para mi cena de mi familia de Navidad, hoy lo voy a tener. Y en Navidad, año nuevo, yo los haré en mis oraciones y en mis pensamientos con toda mi familia, porque gracias a ustedes, vamos a tener un pan en la mesa. Aunque nuestras casas estén destrozadas, vamos a estar felices por ustedes.